En un video de al menos 40 segundos la cantante mexicana Ana Bárbara ha enviado un mensaje de fuerza y esperanza a los nicaragüenses que alzan su voz contra el régimen autoritario de Daniel Ortega Pido por ustedes, dijo Ana Bárbara y por todos los países que estén pasando por cualquier crisis y retomó estrofas de la interpretación de Mercedes Sosa, solo le pido a Dios A toda mi gente de Nicaragua, soy Ana Bárbara y quiero decirles que pido de todo corazón por ustedes y por todos los países que estén pasando por alguna crisis, por alguna situación que haya que superar Así es que como dice la canción Solo le pido a Dios, que mi honor no me sea indiferente Les mando un gran beso de corazón mi Nicaragua querida, aquí están unos paisanos ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva México! ¡Viva México!